Y despidamos los deportes de hoy en Sonzón TV Noticias con Deporte Internacional, hablando de una nueva lesión de James Rodríguez, jugador que no ha tenido el mayor de los éxitos en este 2018, pero que se prepara para el 2019. El internacional colombiano James Rodríguez sufrió una rotura en los ligamentos externos de la rodilla izquierda, informó el Bayern Múnich para explicar la ausencia del jugador en el entrenamiento. El club no ha hecho una estimación precisa de la duración de la baja de James, pero parte de la base de que tendrá que prescindir del jugador en las próximas semanas. El diagnóstico fue realizado por el médico del club después de que la lesión se produjera en el entrenamiento del pasado martes. La rodilla de James será inmovilizada durante 10 días y luego empezará un proceso de terapia y rehabilitación. Es un secreto a voces que James está descontento con su situación en el Bayern Múnich, donde considera que no juega con la frecuencia que quisiera. En el último partido, la derrota por 3-2 ante el Borussia Dortmund, el colombiano estuvo los 90 minutos en el banquillo. Asimismo, han circulado rumores sobre diversos actos de indisciplina del colombiano, que lo han indispuesto con el cuerpo técnico. Antes del partido del Bayern, el diario Bill aseguró que el entrenador Niko Kovac había sacado a James de la formación titular, lo que sin embargo fue negado posteriormente por el director deportivo. James, máximo goleador del Mundial 2014, cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada, estaba en buena forma, marcando goles claves en las víctoras contra Bayer Leverkusen y Schal 0-4.